Presenta Petrobras, una estación a tu servicio. Agropecuaria Colonia, todo lo que necesita en un solo lugar. MV Store, soluciones en equipamiento gastronómico. Muy pero muy buenos mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, nosotros aquí también una semanita intensa. Tuvimos la noche de la nostalgia, tuvimos el 25 de agosto con ese montón de actividades maravillosas que se llevan a cabo en nuestro departamento. Espero que hayan pasado muy bien. Y después de esta semanita agitada, entonces qué mejor que un domingo al mediodía, en familia o solo como usted lo desee, pero cocinando. Que vaya si es una actividad que nos gusta. Y como nos gusta, tuvimos la idea de compartirla con ustedes cada domingo. Invitarlos, que nos dejen ingresar en sus hogares para compartir diferentes tipos de recetas y diferentes formas de preparar las cosas que vayas y las hagan. La receta que elegimos para hoy es con cerdo. Hoy vamos a trabajar con cerdo. Un cerdito a la mostaza. Un cerdito con una salsa muy sencilla. Yo ya voy a comenzar a trabajar con este trozo que tengo aquí de espinazo. Este trozo que tengo es exactamente el espinazo del cerdo que yo quería mostrarles a ustedes. Deshuesarlo un poquito. Vamos a hacer unos medalloncitos que vamos a acompañar con una salsita de mostaza y de guarnición unos vegetales salteaditos con un poquito de miel. Creemos que va a quedar todo muy, pero muy, muy bien. Les decía entonces, este espinazo maravilloso. Vean, ustedes van perfectamente ustedes por las carnicerías de micro macro y pueden hacerse de un trozo de espinazo como este que tengo yo aquí. Ven, y la única parte que tiene es lo que se llama la silla, es este huesito de acá que nosotros con colocar el cuchillo, siempre la mano hacia un lado, el cuchillo hacia el otro y más cuando el cuchillo está bien afilado. Yo en este caso estoy utilizando un cuchillo de arcos que corta realmente muy, pero muy, muy bien. Entonces lo hace, por supuesto, con algún riesgo que otro, pero que si seguimos con los cuidados y las técnicas de vida, no vamos a tener accidentes. Estos cuchillos cortan muy, muy bien, distribuyen en el departamento MB Store, esa casa fantástica que distribuye arcos y pujadas. Ven, y yo en este caso ya retiré. Podemos perfectamente comprar la costillita, la chuleta, como ya viene. Yo quería mostrarles cómo se degüesa un trocito de espinazo y ahora lo único que voy a hacer yo sencillamente es cortar unos medalloncitos para comenzar a hacerlos en nuestra sartén. Una maravilla. El lomito lo voy a guardar para mí porque este me gusta abrirlo, cocinarlo y después colocarlo dentro de un pancito. Así que ese hoy producción no lo toca, lo voy a dejar aparte. Y ahora sí, yo ya entonces voy a comenzar a trabajar con este sartén fantástico. Miren lo que es este sartén de pujadas. ¡Qué maravilla! Y qué maravilla más aún tener en nuestro departamento, empresas como yo les digo cada domingo, donde podemos perfectamente hacernos de estos elementos. Pueden cocinar ustedes exactamente igual que yo, yendo a buscar a MB Store. Con este anafé fantástico, este anafé de Barraca Bel, Barraca Bel, esa barraca fantástica también, maravillosa en Tarariras, que tiene equipamientos de cocina que son realmente una verdadera maravilla y que nos diseñan la cocina como nosotros queramos, o aprovechando a veces espacios que nos quedan, muebles de todo tipo, anafes como este, con un sinfín de fuegos, con distintas medidas, que nos dan posibilidades de cocinar. No es poca cosa de cocinar mejor, ¿verdad? De poder utilizar y graduar los fuegos en función al resultado que nosotros queremos darle a nuestra receta, ¿verdad? Comenzar con fuego fuerte, bajar las cosas a fuego más bajo. Realmente hoy todo está hecho para que nosotros tengamos comodidad a la hora de cocinar y se nos haga la tarea bastante más fácil. Así que entonces coloqué los medalloncitos que se van a ir cocinando aquí en mi sartén. Yo voy a dejar que el fuego vaya haciendo lo suyo. Este fuego es realmente fantástico y que está alimentado por Conecta. Conecta, la empresa que está llevando un desarrollo importantísimo en nuestro departamento con gas natural. Ese gas natural que tiene prestaciones de todo tipo, un sinfín de prestaciones. Fíjense en qué no requiere de almacenamiento. gastamos lo justo. Se terminó el tema de que me quedé sin la garrafa justo cuando estoy por terminar. No, en este caso con el gas natural y por cañería no tenemos todo ese tipo de inconvenientes. Así que bueno, son todos avances y beneficios que hacen a nuestra calidad de vida mucho mejor. Así que entonces con Conecta vamos a seguir aquí dejando que nuestros medalloncitos se vayan cocinando. Mientras tanto yo coloqué la cacerolita en el fuego y voy a confeccionar la salsa. Voy a seguir trabajando con esta salsita de mostaza que van a ver ustedes, es muy, pero muy, muy sencilla. Estoy colocando mostaza. un toquecito de caldo un toquecito de vino blanco que queda realmente espectacular. Ahí está. Y por último una cucharadita de miel. Esta salsa queda muy bien también con medio y medio, con sidra. En el caso de colocarle medio y medio sidra en ese caso yo perfectamente obviaría la miel para que no nos quede demasiado dulce. Así que si utilizamos si no con vino va a ir muy, pero muy, muy bien. Ahora sí entonces esto va muy bien. Yo voy a dar vuelta a las chuletas. Le voy a dar paso a mis auspiciantes y regresamos inmediatamente. Adelante. 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 Es espectacular. Una maravillada. Miren qué lindo, miren qué linda textura que ya tomaron nuestros medallones de cerdo y ahora entonces sí los voy a colocar aquí en nuestra calcita de mostaza para que terminen de cocinarse el juguito de la cocción yo lo voy a aprovechar si ustedes quieren le puede dar un toquecito más de vino y ahora sí retiro nuestro satén y dejo que aquí nuestras costillitas vayan absorbiendo ya todo el sabor de nuestra cremita de mostaza una verdadera maravilla esto creemos que va a andar muy pero muy muy bien aquí yo tengo entonces otro sartén otro de la línea pujada diferentes tamaños una comodidad impresionante y voy a trabajar con la guarnición que van a ser sencillamente unos vegetales salteaditos vegetales que por supuesto nos suministra cuatro hermanos como en cada una de nuestras entregas que yo voy a cortar en juliana o en tiritas un poquito de apio ahí está miren que lindo miren que colorido además el colorido por supuesto realzado esta tabla maravillosa que tenemos que son de nylon que son muy higiénicas utilizar un poquito de berenjena y nuestros vegetales van a quedar muy pero muy muy bien colorido sabor y un toque de modernismo vieron que están bastante de moda estos vegetales salteaditos que van a quedar muy pero muy muy bien ahora sí coloco entonces el sartencito al fuego un toquecito de aceite lo voy a dejar que caliente yo ya voy a apagar aquí el fuego voy a apagar aquí y como nuestra cacerola es de acero de hierro perdón reforzado bien gruesa yo creo que perfectamente va a mantener el calor ¿verdad? por más que yo le apague el fuego obviamente con el espesor que tiene el hierro te va a mantener por un buen rato más entonces las doy vuelta y aquí nuestras costillitas ya van quedando muy pero muy muy bien entonces calentamos el aceite y de un modo muy pero muy sencillo vamos a comenzar a saltear aquí nuestros vegetales vamos a dejar que caliente un poquito más nuestro sartén todavía le falta un poquito de temperatura así que lo vamos a esperar unos segunditos son sartenes muy buenos sartenes gruesos sartenes reforzados que demoran un poquito más en calentar vamos a dejarlo que caliente apenas un minutito más cuando quieras alquilar un auto pensa en economía thrifty car rental ok ahora sí ya tomó la temperatura que nosotros queremos y vamos a ir colocando los vegetales para que se vayan salteando con nuestro aceite bien caliente vieron que estoy utilizando vegetales que son todos de similar tiempo de cocción por eso yo los coloqué casi todos juntos ¿verdad? ¿por qué? porque el puerro el morrón la cebolla casi todos por aquí cayó alguno vamos a retirarlo casi todos tienen el mismo tiempo de cocción entonces no vamos a tener mucho problema dejé sencillamente para el final la berenjena porque es la que tiene mayor cantidad de líquido y no quiero que suelte mucha agua porque quiero que queden crocantes ¿verdad? y no que queden como hervidos esa es la textura que yo le quiero dar estos vegetales van a estar salteaditos de un modo muy rápido es apenas una pasadita por el fuego para que se tiamisen y en muy poquito tiempo van a estar prontos y la tendencia es comer este tipo de vegetales salteados con poca cocción apenas tiernizaditos pero que queden crocantes semi crudos en el centro es un poco la forma lo que se comen no necesitan mucha pero mucha cocción vamos a esperarlos un minutito mientras los espera un minutito aprovecho para contarles por supuesto que vayan por Agropecuaria Colonia Agropecuaria Colonia donde usted tiene de todo en un solo lugar y que hoy tiene su local que lo está ampliando que es maravilloso con un sinfín de artículos de muchísima utilidad y por supuesto entre otras cosas son distribuidores exclusivos de alimentos para mascota Keiko Keiko esa marca realmente muy pero muy muy importante muy buena que nos está acompañando en este ciclo y que nosotros entonces no queremos olvidar de comentarles como lo hacemos cada domingo que si le quiere dar un buen alimento a su mascota utilice el de Keiko y por supuesto donde lo encuentra en Agropecuaria Colonia ahí está sencillito nuestros vegetales ya casi que están prontos yo les decía que van a hacerle una cocción bastante corta que no necesita cocinarlos mucho un toquecito de miel que va a cumplir dos funciones habrán observado que no coloque sal y justamente no coloque sal porque voy a agregar miel y porque además yo no quiero que se deshidrate la sal inmediatamente comenzaría a deshidratarlos empiezan a soltar el agua y van a cambiar su textura yo no coloque sal no necesitan si le coloque un toquecito de miel y la miel lo que va a hacer por supuesto darle un toquecito de sabor pero además de sabor darles también un poquito de brillo verán ustedes a través de las cámaras de Gustavito y de Gastón que ya nuestros vegetales tomaron un brillito realmente muy interesante entonces no solamente tenemos sabor sino que además tenemos vista todos los detalles importantes a la hora de terminar un plato ahora sí entonces yo me voy a ir a la tanda no sin antes dejar nuestra receta para que ustedes puedan tomar nota con tranquilidad ordeno un poco mi mesa y como siempre nos venimos en el tercer bloque con el emplatado con Dieguito con el vino y con los sorteos para todos ustedes ya regresamos cerdito a la mostaza 300 gramos de pulpa de cerdo 2 cucharadas de mostaza 2 cucharadas de vino blanco 100 centímetros cúbicos de caldo medio medio zucchini media berenjena medio puerro medio morrón media cebolla 2 cucharadas de miel sal y condimentos a gusto de sal de sal de sal de sal Gracias. Gracias. Bien, pero bien sencillo y ahora sí, entonces voy a colocar nuestras costillitas o medallones por encima, ahí está. Ahora, aquí la vedé con las costillitas, voy a tomar un poquito de salsa, voy a dejar una reservada para mí. Ahí está, un toquecito por arriba, cada uno coloca la cantidad que más le guste y vamos a darle un toquecito al plato por los costados para que quede bien con padrón. Limpiamos un poquito el borde y un toquecito de pimentón. Vean qué sencillo y qué lindo plato, todos elementos nuestros, todos elementos que podemos conseguir sin ninguna clase de problema. Y que logramos un platito, podríamos haber puesto un cibule frito, puede poner un romerito por el costado, en fin, dejamos abierto como siempre el paréntesis para que usted pueda utilizar su creatividad. Y ahora sí, yo doy un pasito al costado, doy un pasito al costado porque llega el vino. Y si llega el vino, llegan los que saben de vino. Y para eso lo tenemos a Diego Viera, como siempre, una vez más. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos mediodías. Siempre un gusto estar por aquí para presentarles, en esta ocasión, de la bodega Irurtia, de su línea de los varietales, un Sirastanat. Un vino bastante complejo, al presentar estas dos variedades de uvas, lo que lograron es un vino muy suave y sedoso en boca, con un final bastante largo y prolongado, por sus tarinos maduros. Este vino es ideal para acompañar todo tipo de carnes salseadas y algunas pastas, en caso de una salsa bastante potente, y su temperatura de consumo ronda entre los 16 y 18 grados. Vino fuerte. Un vino fuerte, sí. Si bien en su principio en boca es bastante suave y sedoso, tiene un final bastante persistente, gracias al vino Tanat, al agua Tanat, perdón. Exactamente, ya la presencia del Tanat te está indicando. Es un vino que va a tener un cuerpo muy interesante. Orgullo nuestro en el mundo entero. Es espectacular. Probemos entonces, lo giramos un poquito, lo despertamos. Maravilla, realmente, un vino muy, pero muy, muy bueno, como nos tiene acostumbrado esta bodega, Lurtia, esta bodega de allá de Carmel, una bodega realmente fantástica que realizan los vinos que son una maravilla. Así que entonces, Dieguito, como siempre, muchísimas gracias, muy acertada tu elección. Gracias. 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 Gracias.